A toda nuestra afición, la que siempre ha estado en los momentos más importantes de nuestra historia, quiero anunciarles que esta semana vamos a volver. A partir de este momento llenaremos nuestro estadio para ayudar a las personas que más lo necesitan. Asiste virtualmente al estadio, compra tus boletos digitales en boleto móvil, son sólo 15 pesos. Por cada peso donado, Fundación Grupo Pachuca aportará otro más. No faltes a uno de los partidos más importantes de nuestra vida. Volvamos a demostrar que la visión de León es la más grande de México. Vamos a volver, porque los de León llevamos el estadio en el alma. Muchas gracias.